Empiezan a aparecer agujeros en el suelo, en lugares de roca caliza, en lugares donde aparecen los cenotes, es decir, en lugares con suelos fáciles de erosionar. Bueno, muchas veces después de estos eventos aparecen, lo dejo como una pregunta, como un derribandomito, como hacemos ahora que tenemos esa herramienta, pero cuando algo no lo sabemos a ciencia cierta, decimos, lo dejamos para derribandomito, y me empiezo a callar porque quedan 45 segundos para que disfrutemos a pleno de la luna y del máximo del eclipse, después queda otro lindo camino, la vuelta atrás, pero si parece, lo disfrutamos a pleno, ¿dónde está el sonido? Apagamos todo, dale. Y ponga lo que quiera y lo disfrutamos. Cerramos los micrófonos. 20 segundos. Dale, ahí va, a disfrutarlo. Todo de ustedes en la pantalla de TN. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! José, Mati, espectacular. Acabamos de pasar el momento del máximo. ¿Está por ahí? Y es muy lindo. Sí, estamos, estamos planeando unas sorpresitas también para ustedes, porque la luna no está sola en el cielo, ahora sí, se ve perfectamente el eclipse, y siempre uno se queda en el momento del máximo, para disfrutarlo, como decíamos recién, pensando en qué es lo que sigue. Bueno, ahora no se van a interponer por un rato largo estos dos, me refiero a nosotros y a la luna, no va a haber muchos juegos por delante, hasta, por ejemplo, diciembre, que en alguna parte del mundo la luna le va a tapar la luz al sol. Estamos hablando de alguna parte del mundo en la otra parte del mundo, Pakistán, la India, eso será el 26 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!